de la ciudad 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 de lo mejor de sí, en cada uno de los momentos, en su disciplina que tanto ama, que es la natación. Hola, mi nombre es Patricia Isabel Morán Camacho, originaria de aquí de Cozacualcos, Veracruz, nací un 15 de mayo y soy apasionada de la natación. Yo inicié mi trayectoria deportiva hace 15 años, pero yo desde niña aprendí a nadar a la edad de 4 años y practiqué muchos deportes para entonces, estuve practicando el judo, la gimnasia olímpica y entre esos estuve participando en estatales, en competencias estatales de gimnasia olímpica y también así como de natación, pero lo dejé hasta hace poco, hace 15 años que retomé la natación por una lesión en mi rodilla que me obligó a nadar, pues anteriormente yo era corredora, corría grandes distancias, entonces, pues debido a mi lesión tuve que empezar a nadar, pues pedí ayuda con un entrenador, me estuvo ayudando para entrenar porque no lograba yo motivarme, necesitaba alguien que me ayudara a entrenar y pues lo logré con, tuve dos entrenadores muy buenos, pues fue González y también Mario Villarreal, que es un excelente entrenador también y bueno, a ellos les doy las gracias por todo lo que he logrado en mi vida y bueno, pues yo primero inicié con unas competencias de invitación en la Ciudad de México, posteriormente empecé con las competencias nacionales y logré obtener los primeros tres lugares a nivel nacional durante seis años consecutivos, estuve participando y representando al club de Sport City, Coxsacualcos, aquí cuando estaba Sport City y bueno, me enrolé en las competencias y de ahí también participé en dos Panamericanos, por cierto, logré un tercer lugar en el Panamericano, en Sarasota, Florida, en el 2013, lo cual estoy muy contenta por ese gran logro, algo que me llenó mucho en mi carrera deportiva y bueno, pues todo eso soy yo, soy una nadadora, sigo siendo nadadora, actualmente doy clases de natación en un club deportivo y bueno, la música que disfruto es la música pop, la new age, house, electrónica, también disfruto mucho de la música instrumental, el jazz y bueno, mi comida favorita viene siendo lo que es la comida mediterránea, adoro las ensaladas, me encantan de todo tipo, pero las ensaladas son mi pasión, y bueno, de los deportistas que admiro mucho, pues es Nora Toledano, ¿y por qué Nora Toledano? Porque Nora Toledano se convirtió en la primera latinoamericana en competir, en completar, perdón, el cruce de los siete mares, entonces es una persona que admiro muchísimo, fue también, este, competí con ella en algunos nacionales, y también otra de, otra persona que admiro mucho es a Missy Franklin, destacada nadadora en las últimas ediciones olímpicas, y pues que en sus 17 años ha ganado varias medallas de oro, bueno, aprovecho también para saludar a mis amigos de la jugada libre, así como a todas mis amigas nadadoras másteres de ahí del DF también, de Colima, Colimasters, y pues les mando muchos saludos también a mis amigos de Jugada Libre, sobre todo a José, gracias por la invitación al programa también, y bueno, les recomiendo que sigan en casa, sigan practicando y entrenando en casa, es lo mejor que podemos hacer estos días, cuídense muchísimo, y los quiero mucho, un beso, bye!